Nosotros ya repuestos desde hoy, pensando en el partido que nos viene, que como todo es ganable, y vamos a por los tres puntos a Sol Sebastián. Regalamos la primera parte, es algo que bueno, que nos pesó, puesto que nos metieron el gol ahí, en ese momento. Y bueno, después sí que supimos reaccionar, tuvimos dos ocasiones claras con la del penalti, y bueno, no la materializamos, pero estamos contentos con la segunda parte que hicimos y nos da confianza para lo que viene. Bueno, una real sociedad con necesidad después de perder esta semana, así que bueno, saldrá con todo. Pero bueno, nosotros tenemos a tener nuestras opciones y vamos a por ello. Es una liga ajustada, sabemos que tenemos opciones contra todos los equipos, ya se demostró contra el primero, que pudimos empatar. Y por qué iba a ser menos esta semana, vamos también a por los tres puntos. Es lo que estamos hablando, lo hubiésemos firmado desde el principio, estar con estas opciones a cuatro partidos del final. Así que contentos y con la ilusión de poder sacar esto adelante. El equipo está con confianza, las sensaciones son buenas. Yo creo que los partidos están siendo muy disputados. Es verdad que estamos teniendo un poco de mala suerte en el acierto, pero bueno, lo afrontamos con ganas, con ilusión y sobre todo con la sensación de que podemos sacar esto adelante. El mensaje que me gustaría es verlo el año que viene en el estadio en primera división. Saber que estamos todos juntos en esto y que vamos a intentar sacarlo por vosotros. ¡Gracias!